Y continuando con este tema, un total de 115 cardenales proceden de 50 países se van a encerrar a partir de este martes para elegir al Papa número 266 de la historia de la Iglesia Católica en el segundo conclave del tercer milenio, que comienza sin un candidato favorito y en medio de la división de los purpurados. Los detalles con Carlos Alonso. Los cardenales entrarán en la Capilla Sixtina al lugar de la elección a la que Juan Pablo II llamó Santuario de la Teología del Cuerpo Humano a las 4.30 de la tarde, hora del Vaticano. Y tras la letanía y el canto del Vení Creator Espíritus, con el que invocarán la ayuda del Espíritu Santo, procederán al juramento por el que se comprometerán a mantener el secreto de todo lo que se diga o haga. También a defender fervientemente los derechos espirituales y temporales de la Iglesia en caso de salir elegido. Después, el maestro de ceremonias pontificias, Guido Marini, pronunciará la frase extra omnes y todos los ajenos al conclave saldrán de la capilla. Antes de comenzar a votar, está prevista una meditación por parte del anciano cardenal maltés octogenario Prosper Gretsch sobre los problemas de la Iglesia y la elección del Papa. Después se procederá a votar, aunque no es obligatorio, en la primera jornada. No obstante, según el esquema facilitado por el Vaticano, este martes se procederá a la primera votación y habrá primera fumata, humo que anuncia al mundo si hay o no Papa, si hay pontífice es blanco y, en caso contrario, negro. El portavoz Vaticano, Federico Lombardi, dijo que lo que se espera, como es normal, es que en la primera votación salga fumata negra. Si es así, para el miércoles 13 de marzo están previstas dos votaciones por la mañana y dos por la tarde. Para ser elegido Papa, es necesario alcanzar dos tercios de los votos de los cardenales electores en todas las votaciones. Al ser 115, se necesitarán 77 votos. Benedicto XVI fue elegido el 19 de marzo del 2005 en la cuarta votación. Juan Pablo II el 16 de octubre de 1978 en la octava y Juan Pablo I el 26 de agosto de 1978 en la cuarta. Sobre cuánto tiempo durará el conclave, ningún cardenal se atreve a responder, aunque una gran mayoría espera que sea breve. Este martes en la mañana, antes del ingreso a la Capilla Sixtina, los cardenales concelebrarán a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro, la misa votiva Proeligiendo Pontífice. Durante el conclave, los cardenales se alojarán en la Residencia Santa Marta dentro del Vaticano, desde la que serán trasladados todos los días hasta la Capilla Sixtina, la distancia es de un kilómetro, y los purpurados que lo desean la podrán hacer a pie, otros serán llevados en autobús. Para garantizar el secretismo, especialistas de la Gendarmería Vaticana han hecho estrictos controles para que en la Capilla no sean instalados medios audiovisuales de grabación y de transmisión exterior, como establece la normativa vaticana. Poco antes de que comience el conclave, se hará un barrido electrónico para garantizar la incomunicación de los purpurados con el exterior. Para CDN, Carlos Alonso.